Dice en un chat que le costó a Noruega 250 mil dólares la libertad de Jorge Glass. En compañía con Daniel Salcedo, y de hecho, entre el expediente, sí, tiene usted razón, son 14 mil chats, refiere también que este favorcito, entre comillas, le cobrarán cuando el señor Jorge Glass sea presidente. Porque parte de la estrategia de la delincuencia organizada es tener el control político, el control de las autoridades, y cómo tienen el control de las autoridades, entregando favores para luego cobrárselos. Lo propio, existe otra parte de los chats en los que dice que necesitan que regresen los expresidentes porque están perdiendo dinero. Ese es el nivel de información. ¿A quién se refiere? Porque han pasado varios. El expresidente refiriéndose al compañero de fórmula del señor Jorge Glass. Entonces, ese es el nivel de putrefas. ¿Dónde decía nombre? RC. Decía RC. Ese es el nivel de putrefacción que hemos nosotros podido develar en esta trama del caso metástasis. Usted acaba de nombrar a Daniel Salcedo. ¿Cómo se conecta con Leandro Norero? Porque, claro, Daniel Salcedo, vinculado a estos casos de corrupción en la época de la pandemia con el tema de hospitales, y ahora resulta que también está implicado en este caso metástasis. ¿Cuál era ahí la relación? Cuando estuvo privado de la libertad y él obtiene esto, empieza a tener comunicación con Leandro Norero para más o menos guiar la estrategia y la forma de cómo acceder a estos beneficios. Que recordemos que Daniel Salcedo tiene sentencias condenatorias y ahora también goza de libertad. Entonces, él establece la fórmula de cómo llegar a los operadores de justicia. Y obviamente es a través del pago de sobornos. Eso es lo que tenemos. También le solicita a Daniel Salcedo la forma para adquirir armas a Leandro Norero. O sea, Daniel Salcedo no solamente era un experto en hacer negocios ilegales con el tema medicinas, iba más allá, era un operador de un capo narcotraficante. Exactamente. Lo están buscando, no lo encuentran. Se fue por el anuncio previo. Tuvieron la oportunidad de ponerse a buen recaudo. El señor juez de la causa, como correspondía, ahora ha levantado esa orden de detención porque era con fines de formulación de cargos. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado va a solicitar la respectiva audiencia de vinculación en la que presentará también los elementos y fundamentará el pedido de prisión preventiva.